Hola amigos y saludos cordiales. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Una de las cuestiones que más me han solicitado, me habéis solicitado que aborde, es la cuestión relacionada a si existe una obligación de llevar el documento nacional de identidad encima nuestro cada vez que salimos a la calle o si por el contrario no es obligatorio llevarlo con nosotros mismos cada vez que salimos de nuestra casa. Es una cuestión que tiene mucha importancia y como se ha generado mucha confusión en torno a la misma, me parece que estoy en condiciones de proceder a clarificar un poco qué hay de cierto sobre la no obligatoriedad de llevar el documento nacional de identidad encima de cada uno, lo que no significa que no haya que tenerlo porque sí que es obligatorio estar identificado. Otra cosa es que salgamos de nuestra casa y se nos haya olvidado o nos queramos habernos olvidado intencionadamente del documento identificativo que nos pueda obviamente identificar en el caso concreto de que la autoridad policial nos lo requiriera en un momento dado. Bien, una cosa es que como os he dicho hace un momento estemos obligados a tenerle y también otra cosa distinta es que estemos obligados a exhibirlo. Veamos, si la autoridad policial nos requiere en un momento dado, bien en una algarabía o tumulto político o social que hayamos buscado intencionadamente o en el que nos hayamos encontrado sin quererlo. Pues bien, si somos requeridos para presentar el documento nacional de identidad como documento acreditativo principal, aunque si no lo tuviéramos podríamos aportar algún otro que sirviera al mismo tiempo para la identificación, la respuesta es que estamos obligados a mostrárselo a la gente de la autoridad. Es por tanto obligatorio hacerlo. Así lo dice el artículo segundo del Real Decreto 2015, párrafo segundo de la Ley de Seguridad Ciudadana más conocida como Ley Mordat. Significa esto entonces, que si requeridos por el agente de la autoridad para que le mostremos el DNI, nos negásemos a hacerlo, estaríamos incurriendo en un delito de desobediencia. Concretamente, delito tipificado, vamos a ver, lo tengo por aquí, vamos a ver, delito de desobediencia, en el artículo 634 del Código Penal y también en el artículo 26 de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, como os he dicho, más conocida como la Ley Mordat. Por lo tanto, tiene que quedar muy claro que si somos requeridos para mostrar ese documento, estamos obligados a hacerlo, salvo que queramos asumir responsabilidades penales. Cosa distinta es que se nos requiera para presentarlo y no lo lleváramos encima, bien porque se nos hubiera olvidado en casa o porque intencionadamente lo hubiéramos dejado aparcado allí, previendo que, en un momento dado, la autoridad policial nos lo pudiera requerir. En este caso concreto, esto es muy importante tenerlo en cuenta, el legislador no dice absolutamente nada de modo expreso en el sentido de que sea sancionable el no llevar el Documento Nacional de Identidad encima. Es decir, el no portarlo ni es delito, porque no puede haber un delito cuando es imposible poder mostrar un documento que no se lleva encima, ni tampoco se puede sancionar administrativamente con una multa el hecho de no portar el Documento Nacional de Identidad en un momento dado. Por lo tanto, hay que distinguir entre la conducta consistente en negarnos a exhibir el DNI cuando somos requeridos a ello, a lo que estamos obligados, y, o mejor dicho, de el otro supuesto consistente en que no podemos mostrar aquello que no aportamos. ¿Qué sucede en el supuesto de que un policía nos pida que les llevamos el DNI o el Documento Agenitativo de nuestra identificación, que puede ser cualquier otro, el Candel de Conducir, el Documento de la Seguridad Social, etcétera? ¿Qué sucede en estos casos? Pues dado que ni es una conducta sancionable administrativamente ni tampoco constituye ningún delito, porque el legislador expresamente así lo ha determinado, había una ley en el año de 1976 que ha sido ya derogada, afortunadamente, en mi modesta opinión, donde se decía que era obligatorio llevar permanentemente encima, en todo momento, el Documento Nacional de Identidad. Este artículo segundo de ese decreto del año 1976 ha sido derogado hace tiempo y el legislador con posterioridad no ha dispuesto expresamente nada en el sentido de que sea obligatorio portar el DNI encima nuestro cada vez que salimos de nuestra casa. Por tanto, es muy importante tener en cuenta esta cuestión. ¿Qué sucede cuando resulta que somos requeridos para exhibirlo, el DNI, y no lo llevamos encima? Bueno, pues en este caso lo que puede suceder es que el policía, la autoridad gubernativa, la autoridad policial concretamente en este caso, nos requiera para que le acompañemos a la comisaría más cercana para proceder a la identificación, a la nuestra, saber en realidad a quienes somos. Solo con ese efecto y solo para tal fin. Y es más, la ley Mordaza establece que el periodo máximo de tiempo que una persona podrá estar en comisaría con el solo efecto de ser identificada no podrá superar, en ningún caso, las seis horas. Atención, muy importante este dato. No estamos hablando de ser de detención, estamos hablando de una retención gubernativa cuya finalidad es identificante. Es decir, ni va a haber delito alguno, ni va a haber sanción administrativa por el hecho de que no hubieras portado, llevado encima de ti, el DNI en el momento en que el policía te lo pidió. Esto es muy importante. ¿Por qué digo que es muy importante todo esto? Bueno, pues es muy importante porque ante situaciones, bueno, pues tumultuarias, por utilizar un término que está bastante de moda ahora con lo del delito de la sedición, que obviamente no tiene nada que ver con esto, cuando haya conflictos de tipo social o político, donde haya muchísima gente, donde se puedan producir altercados del orden, público obviamente, puede ocurrir que se puedan utilizar ciertas estratagemas siempre dentro del ámbito estrictamente legal. Porque imaginaros vosotros que, pues, un colegio, por ejemplo electoral, como está sucediendo o va a suceder en Cataluña, pues esté vigilado o se esté impidiendo entrar a 500 personas, por poner un ejemplo, y haya 8 policías para impedirlo. Bien. Si hubiera un intento, obviamente, siempre que no hubiera mediado violencia, porque si media violencia, entonces estamos hablando ya de un delito con independencia de todo lo demás. Pero en el caso concreto de que se produjera un forcejeo que no vaya más allá de que no se pueda calificar como una conducta violenta, el policía podrá requerirte para que le muestres el DNI. Puede ocurrir que te niegues, en cuyo caso ya sabes que estás cometiendo un delito. Pero si le alegas que no lo portas, es decir, que no lo llevas contigo al policía, solo le quedan dos opciones. Una, dejarlo estar. Y dos, llevarte, o mejor dicho, requerirte para que le acompañes a la comisaría más próxima en los términos a los que antes me he referido. Pero claro, imaginaros 500 personas intentando entrar en una puerta que está guarnecida por 6 u 8 policías. En el momento que haya 8 que no lleven el DNI, pues obviamente, si tienen que ser acompañados a comisaría para ser identificados, va a llegar un momento que la puerta va a quedar absolutamente, absolutamente liberada y las personas puedan entrar dentro. Es decir, es una estratagema que muchos abogados están informando, sugiriendo a sus gentes de organizaciones, asociaciones, etcétera, cívicas, para que, con un mecanismo de autodefensa, porque al no ser una conducta sancionable administrativamente ni tampoco constitutiva de delito, es una práctica dilatoria que muchas veces puede jugar a nuestro favor al dificultar y obstaculizar en la medida de lo posible la actuación de los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado, siempre dentro de los límites estrictamente legales. Por cuanto, insisto, el legislador no ha tipificado en ningún momento el no portar el DNI como conducta ni delictiva ni sancionable administrativamente hablando. No me voy a extender mucho más. Creo que es importante este tema. Pretendo, obviamente, dejar muy claro que el silencio con el que el legislador ha contemplado el carácter supuestamente delictivo o sancionable del no portar ese DNI es muy importante dejarlo claro para que en todos conozcáis mejor vuestros derechos y sobre todo los podáis hacer valer si a ello hubiera lugar. Muchas gracias, amigos, por escucharme una vez más. Os recuerdo que si lo deseáis podéis suscribiros a este canal. Y yo ya, sin más, me despido de vosotros. Hasta muy pronto, no sin antes enviaros, como siempre, mi saludo fraternal de salud y libertad. Muchas gracias, amigos, y hasta muy pronto.